Las exportaciones rusas de armamento viven un auge. También para 2018, el Kremlin ganará miles de millones con la venta de misiles y aviones de combate. Hasta ahora, las exportaciones se realizaban en parte a través de bancos comerciales, pero las entidades están afectadas por las sanciones estadounidenses. Por ello, el gobierno creó su propio banco para el sector del armamento, el Promcias Bank. Sus tareas principales, llevar a cabo y también ocultar las transacciones. Alcanza con crear una red de empresas para transferir el dinero a través de ellas. Desde fuera es muy difícil dilucidar la naturaleza de cada operación. El Promcias Bank actuaba en el sector de la banca privada. A finales de 2016, el banco sufrió un drenaje importante de fondos y de hecho estaba en bancarrota. En enero, el Banco Central se hizo cargo de la mayoría del paquete accionario y estatalizó la entidad. Un empresario con mucha experiencia en comercio exterior fue nombrado presidente. Peter Fratko, de 40 años, tiene excelentes vínculos con el Kremlin. Es hijo de un exjefe del Servicio de Inteligencia Exterior. Los economistas de tendencia liberal critican las estrechas relaciones entre el sector bancario y el Estado ruso. Estoy en desacuerdo con esa solución. Es una solución al estilo soviético y no conducirá a nada bueno. Se trata de una decisión política. La influencia del gobierno en los bancos aumenta. El Banco Central será instruido para proveer permanentemente de fondos a este nuevo banco para el sector armamentístico. El Promskyaz Bank financiará a las empresas del sector de armamento y si estas no hacen bien las cosas y el dinero no alcanza, entonces el banco le pedirá al gobierno que le consiga los fondos frescos. Los expertos en Moscú cuentan con que Washington impondrá pronto sanciones contra el Promskyaz Bank. Pero al Kremlin no le importa demasiado. El gobierno ruso hará todo lo que esté a su alcance para proteger a la industria armamentística. El Promskyaz Bank. Gracias.